Yo sin tu amor me volvería loco Yo sin tu amor me pasaría solo platicando en el viento Solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Si tu amor lo canta un poquito todo Vamos, vamos Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí la razón para partirme el alma Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Ella se levantaba en la mañana Ella me despertaba con un beso y ella Aunque lloviera en la ciudad Traía mi ventana Ella, mi confidente amiga y compañera Que me andaba las noches en vela Poquito a poco ella se marchó Ella, en mis locuras siempre estaba Ella, en mis guerrillas siempre y solo ella Era el remedio tierno que curaba todo mi dolor Ella, la que juró darme su vida entera Se fue alejando y aunque no lo creas Se ha convertido en lo que tú eres hoy Ella hacía de mí lo que tú nunca haces Siempre fiel a mi lado Pasé lo que no haces Valoraba mi amor El que tú hoy me reclamas Me dejaba volar Tú me cortas las alas Ella con tanto amor Me robaba las noches Tú me robas el sueño Con tus reproches Como has cambiado amor que ni te diste cuenta Que la carta que tengo lleva tu letra De esa mujer De esa mujer De esa mujer ¿Qué serás tú? Y no lo puedes creer De esa mujer De esa mujer Solo me llevo un papel Solo me queda un papel Solo me queda un papel Él es un farsante Él es un farsante El primero de mi lista Atrevido, engañador, infame El peor de mis antagonistas El rey de la usura El narco al que todos le deben Y que te extorsiona Hasta sacar de ti Todo lo peor que tienes Es un engreído Un embustero Él es un falso profetado Que anda engrandecido En la tinta De sus amigos los poetas Él es un tilingo Es la misma boca del lobo Que va masticando tu coherencia Para alimentarse el morbo Y yo me metí con él Y yo me metí con él Con el amor Porque el amor Es el antro donde te jodes Es la mierda que huele a flores Es la copa de donde bebes Puro veneno Los perdedores Es el trágico sentimiento El empírico experimento Que comprueba Que más se queda en tu corazón Más lo va rompiendo Y aunque te quiere matar No puede Aunque te quiere matar No puede Lo malo de morir Mientras la soledad Le arrugaba el vestido Le arrugaba el vestido Trepando a su falda Ella no dijo nada Ella no dijo nada Ni una sola palabra Aquella fría noche Mientras yo La dejaba La dejaba La dejaba El espanto a sus ojos Le agüecó la mirada Y mezclándose en río Dos lágrimas negras Y ñero en su cara Juro que me dio miedo Verla así me asustaba Que apuré la partida Y sin despedida Me fui de la casa Pero al cruzar la puerta Me grito con el alma Te lanzó con dolor La peor maldeción Esa boca Gitana Ojalá te enamores Ojalá te confundan Los aromas De tantas flores Ojalá Que la lluvia Cuando caiga No te moje Y que sientas Violento Como el corazón Se rompe Ojalá Te enamores Ojalá Que le espere Una diez Y cien mil noches Y que cuando Ella vuelva No te animes Al reproche Aunque traiga El perfume El perfume de otros hombres Ojalá te enamores Como nadie en la tierra Ojalá Ojalá te enamores De alguien que Jamás Cuando te da lo mismo Cuando te da lo mismo Cuando te da lo mismo si llego en la mañana Cuando ya no preguntás ¿Dónde estabas? Cuando llega el silencio O peleas o te quedas Viendo como el amor Se va muriendo Se va muriendo Habla Y dime que me extrañas Que te duele en el alma Ver como se acaba todo así Igual que a mí Igual que a mí Habla Y dime que me odias Que fui tu peor historia Pero igual Quieres seguir Habla Habla Grita Golpéame En la boca Pelea Como loca Y no me dejes Ir Toma El reloj Siempre que llegaba el día Mi cuerpo de a poco Empezaba a temblor Y me brillaban los ojos Como los de un gato En la oscuridad Y como mil mariposas Dentro de mi mano Querían volar Porque sabían que allí En ese cuarto alquilado Yo te iba a amar Hoy me miré en el espejo Despacio y en silencio Y no pude enlocar Que no había brillo en mis ojos No había mariposas Queriendo volar Y me mató la amargura Que se hace enterna Porque no eres mía 120 minutos Y otra vez la vida Hace que tu ausencia Me mande sin prisa A caminar descalzo Sobre las espinas Que dejo el camino De tu despedida De tu despedida Y me prohíbe escondidas Como anda Luis Y mis hermanos A cientos de kilómetros De aquí Estoy tan lejos Le extraño tanto Escuche madre mía Yo estoy bien Termino el juicio Y me han condenado Cerrado en una celda Pagaré Por mis errores Unos cuantos años 15 años El penales Será su noche Y sus días Su madre Al teléfono Llore escondidas No llore vieja No llore no No llore vieja Sabe que de los 10 Y el peor La oveja negra No llore vieja No llore no No llore vieja No llore y deme la bendición Que esto me aterra No llore vieja No llore no No llore vieja Cambiaré para que usted de mí No se arrepienta No llore vieja